Diva, me enamoré estas bichas, estas tipas I fell in love with a hoe, oh, oh, oh Calle en tu trampa, bandida I enamoré de una bicha, una diva Que parece mujer del diablo Porque tiene esa pussy maldita Ese culo es casi de todo el mundo, no lo llames tuyo, llámalo de nosotros Ella tiene bien gordito el toto, parece que se puso botto Tú te pusiste a pagarle el botto, y yo a la bocota le exploto Me tuerqué en el bicho y le puse un día en el otro roto Tú, todito es una perra, y mi bicho es Miguel Cotto Estos culos son como los Phillies, después que los quemo los votos Tengo un palo con un peine de tu lado, el DJ cala el otro ño o el broco Y yo, no te voy a mentir también Me gusta tu amigo, la que está perdido, lío Dígale que si se presta, pa' ser sucioría Me puse tú sin el bicho y las dos se lo velía Me enamoré de esta bicho, esta diva Ay, fell in love with a hoe, oh, oh, oh Cae en tu trampa bandida Me enamoré de una bicho, una diva Que parece mujer del diablo Porque tiene esa pussy maldita Solo chingamos, no sabe que me gusta Hoy sí caigo preso, le enseñé la ruta Yo no tengo problema, yo sé que me gusta Le compro chornal, yo el search y medusa Le gusta el traje hasta hoy, los trabajos los cruza Y si pasa algo, no dice nada, ya se lo embucho No se deja coger, la baby astuta Le gusta coger y en regla chingar la ducha No te voy a mentir también Me gusta tu amigo, la que está perdido, lío Dígale que si se presta, pa' ser sucioría Me puse tú sin el bicho y las dos se lo velía Me enamoré de esta bicho, esta diva Ay, fell in love with a hoe Cae en tu trampa bandida Me enamoré de una bicho, una diva Que parece mujer del diablo Porque tiene esa pussy maldita Me puse tú мне enamoré de mi